Mientras os preparáis, os presentamos a Bárbara, que es una vecina de Monzón, que en marzo puso en marcha una página web y desde entonces ya ha registrado más de un millón de visitas. En ella publica información sobre productos y alimentos y enseña a cocinar evitando alergias e intolerancias alimentarias. Aquí tenemos los ingredientes necesarios para que prácticamente todo el mundo se pueda sentar a la mesa y disfrutar de unos pinchos morunos. Sí, porque lo difícil es conseguir carnes preparadas aptas para celiacos, intolerantes a la lactosa, porque todos llevan muchos colorantes artificiales, aditivos, llevan gluten, lleva de todo. ¿Qué necesitamos? Pechugas de pollo, veo por ahí, un poquito de agua, aceite, sal, ajo, pimentón y tenemos orégano, pues empezamos. Vale, muy bien. Vemos que es una receta muy sencilla, que prácticamente es mezclar los ingredientes para que salga el adobo, que ya lo tenemos aquí, y a cortar las pechuguitas. Sí, ahora lo echaremos encima y lo dejaremos en la nevera o en un sitio frío durante por lo menos 12 horas. Para que se deje a macerar bien. ¿Y cómo se le ocurre a alguien una receta de este estilo? Pues bueno, es adaptando una receta de las abuelas de toda la vida. Lo que pasa es que en vez de llenarlo hasta arriba de aceite, lo he puesto con agua y entonces la carne va absorbiendo el agua en vez del aceite. Y por eso es un poquito más light, porque claro, no absorbemos tanta grasa. ¿El antes y el después, podemos decir? ¿Pasadas cuántas horas? Pues por lo menos tienen que pasar 12 horas o una noche más o menos. ¿Tiene que estar en la nevera? Sí, mejor sí, porque ahora con el verano hay más peligro de salmonellas. ¿Cómo te surge esta idea de empezar a hacer recetas para gente intolerante? Pues porque yo tengo muchas intolerancias, entonces pues he tenido que buscar un poquito la vida. Porque sí que es verdad que hay mucha gente que tiene muchas intolerancias, pero vamos, solo una. Entonces en mi caso son múltiples. Tengo intolerancia al gluten, a la lactosa, no puedo comer cordero, ni papaya, ni mango, ni cebolla, ni puerro, ni glutamato. O sea que es complicado. Lo llevas con humor, pero me imagino que será difícil el día a día. Al principio es muy duro, porque además yo soy una amante de los quesos. Me encantan los quesos, los patés, todo lo que tenía leche. Entonces, pues poco a poco he ido quitándolo. Entonces, pues nada, hace cinco años que tengo intolerancia a la lactosa y desde este febrero, intolerancia al gluten. Y de la cocina directamente esta receta a la página web, a que la conozca la gente y pues todas esas personas que también tienen intolerancias. Pues sí, lo que hago todos los días es, bueno, subimos los vídeos los martes, los jueves y los domingos. Y entonces yo lo pongo aquí en la página web y lo difundo por las redes sociales. Vemos que tiene fotos, tiene vídeos y luego que secciones, porque vemos también productos, blog, alergias, o sea que dependiendo del tipo de perfil, ¿no? Sí, en la primera sección están explicadas las alergias y las intolerancias. Y pues aquí aparece con unos muñequitos. Pues tú seleccionas, tienes alergia, pues al cacao, pues le das al cacao y automáticamente te sale todo lo que no podrías comer. Tenemos una sección que se llama productos, tiene un buscador por fabricantes o escribe, estoy buscando tomate frito, ¿vale? Entonces tú pones tomate frito y automáticamente sale debajo, si es apto, la marca, entonces te sale en rojo, entonces no lo puedes comer. Y en verde, pues sí que lo puedes comer. Es una página completa. Toda la información que la hemos sacado de todas las páginas de alergias de España, intolerancias, o sea que es información fiable. ¿La visita a mucha gente? ¿Hay datos? Pues sí, ya casi vamos a dar millón de visitas desde marzo, entonces pues sí, que bastante gente entra. ¿Eso quiere decir también que cada vez hay más personas con problemas a la hora de alimentarse? Claro, entonces no tienes recursos cuando te diagnostican, entonces pues todo el mundo acude a internet. De momento es un hobby, pero en un futuro igual puede ser algo profesional, ¿no? Pues me encantaría, la verdad, porque me encanta ser blogger gastronómica y bueno, me encanta la cocina y ayudar a las personas que no podemos comer normalmente. Entonces pues bueno, sí que me gustaría dedicarme a esto, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!